Hola que tal amigos de Piedad María, mi nombre es Montserrat Vázquez y bueno, hoy me volví a venir a la Catedral de Guadalajara porque vi anteriormente que les gustó mucho el video que hice mostrándosela y hoy les quiero contar una historia que hay dentro de esta catedral se trata nada más y nada menos que de una santa que como vamos a ver aquí atrás viene muchísima gente de todas las partes del mundo a conocerla se trata nada más y nada menos que de Santa Inocencia ¿Quieres saber su historia? ¡Acompáñame! Santa Inocencia fue una niña de 12 años de nacionalidad romana ella veía a las demás niñas hacer su primera comunión con sus vestidos blancos y a ella le nacía el gusto por tener ese sacramento lamentablemente su padre era pagano, no era creyente llega una religiosa con Santa Inocencia y le hace la invitación para que se prepare para hacer su primera comunión Santa Inocencia con gusto acepta claramente a escondidas de su padre cuando llega el momento de hacer su primera comunión su padre se entera y llega al templo en donde hizo su primera comunión al salir Santa Inocencia su padre la asesina y así es como ella muere virgen y mártir ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el Señor como lo hizo Santa Inocencia? esto es solo un poco de lo que yo les puedo contar acerca de esta santa si te interesa saber más a fondo la historia te invito a que vengas a catedral y conozcas esta y más historias pero bueno, antes de despedirme les quiero leer la oración a Santa Inocencia para que interceda ante Dios por nosotros gloriosa Virgen y mártir, Santa Inocencia de Santos te invito a que me lo hagas saber en los comentarios no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus demás amigos yo soy Montserrat Vázquez desde la catedral de Guadalajara para Fiat María adiós